Estamos para presentar a la ganadora del cartonazo de esta semana que se lleva 130.000 pesos del pozo que se había acumulado así que lo tenemos aquí a Lisandro Levenson para que nos cuente un poquito cómo viene el cartonazo en este 2023 estamos en qué semana Lisandro, buenos días buen día, qué tal, estamos en semana 15 falta poquito para que termine esta edición número 16 de cartonazo hoy tenemos un premio re grande para entregar a una sola ganadora y sí, bueno, nos queda una sola semana de cartonazo 16 pero vamos a tener una extensión de dos semanas más así que esta va a ser una situación excepcional que hacemos dos semanas adicionales y después si arranca la nueva edición de cartonazo con otro cartoncito, otro premio y alguna nueva vez más que te voy a ir contando y otro color también otro color, sí, siempre cambiamos el color de las tarjetitas así que bueno, sí, nos quedan algunas semanitas más sí recordarle a la gente que bueno, que el sábado próximo que es su último sábado del mes vamos a estar haciendo el sorteo de las órdenes de compra de Super Sorteo, yo creo que son dos órdenes de compra de 10.000 pesos cada uno, en carne así que pueden dejar la tarjetita, Anabella lo va a hacer y tanto en el diario desde el lunes, bueno, el lunes se feria otro pero si no, en Super Sorteo y Ocho, en las dos cruzales están las urnas para tener otra chance de ganar bueno, perfecto, algunos datos semana 15, edición 16 una ganadora que la vamos a conocer ahora que se llama Anabella seguimos a hablar con ella 226 ganadores ya y se han entregado 4.897.000 pesos en premios así que bueno la recibimos a Anabella Rey que nos va a decir en qué barrio vive Anabella y felicitaciones bueno, muchísimas gracias vivo en barrio Marsilla en el barrio Marsilla Eusebio Marsilla bueno y cómo llegaste al cartón a esos, sos participante asidua o no? sí, bastante seguido y bueno, fui a la casa de mi mamá y se me ocurrió comprarlo ahí a la vuelta de la casa de ella y bueno, tuve suerte ¿cuál es el kiosco que le compras siempre? así lo saludamos a Panadería Muñoz es ahí en Avenida La Plata en Avenida La Plata así que un saludo a toda la gente de Avenida La Plata te acompaña Ámbar que primero dijo Ámbar yo no quiero salir qué sé yo qué y ahora Ámbar está mirando ahí la foto qué sé yo, la imagen de la ciudad mirá ya, mirá querés saludar a alguien querés mandarle un saludito a algún amigo, amiga a la abuela algún familiar, a la abuela a la abuela no? bueno, no quiere saludar a nadie ella lo que quiere seguramente es un regalito ¿no? un regalito de estos 130 mil pesos que yo te voy a preguntar porque soy indiscreto qué vas a hacer con la plata y por lo pronto bueno, tengo el cumpleaños de Ámbar la semana que viene y también los útiles de la escuela bueno ¿cuántos años cumplís? seis ¿seis añitos? ¿eh? ¿y vas a invitar a muchos chicos? sí ¿cuántos amiguitos más o menos? porque ahora estamos en vacaciones ¿viste? un montón un montón bueno, todos los de la escuela ¿eh? ¿a qué escuela va? iba al Jardín 922 ella y ahora arranca en el normal en el normal bueno, muy bien dice Jimmy que nos pueden invitar a nosotros también al cumpleaños se prende Jimmy en todo no puede ser bueno 130 mil pesos entonces que es entregado aquí a Anabella Rey por Lisandro Levenson del diario Democracia ahí está el cartoncito ganador ¿eh? y bueno se renueva el cartonazo con 26 mil pesos en el pozo de esta semana